No te pierdas esta semana en vivencias de fe, el testimonio de Patricia Jane Ureña, una mujer joven, diseñadora de interiores, pero que ha descubierto que el amor de Dios le da color y belleza a su corazón. Por supuesto, aquí por Televida, canal católico de la familia, para ti.